Muy buenas tardes. En primer lugar, deseo expresar nuevamente el apoyo y respaldo a la Fuerza Pública y el reconocimiento del Gobierno del Presidente Duque, además del agradecimiento a la Fuerza Pública por la tarea que vienen cumpliendo en esta difícil coyuntura. En segundo lugar, deseo agradecer igualmente a los colombianos su apoyo a la Fuerza Pública. En tercer lugar, debo señalar que la Fuerza Pública tiene y tendrá el respaldo y respeto de los colombianos en tanto siga actuando con transparencia, que es la fuente de su legitimidad y apoyo en la opinión pública nacional. En cuarto lugar, debo decir que esa transparencia incluye estar siempre dispuesta como institución a colaborar con las autoridades y a tomar las decisiones internas que correspondan frente a miembros individuales de la institución que presuntamente hayan incurrido en conductas al margen de la ley o los reglamentos internos. En quinto lugar, debo señalar que siguiendo instrucciones del Presidente Iván Duque, desde cuando asumí el cargo de Ministro de Defensa a finales del año anterior, puse en marcha procesos internos para fortalecer los controles al uso de las capacidades de inteligencia y ordené que se adelantaran averiguaciones relacionadas con presuntas conductas al margen de la ley o los reglamentos. Todo ese proceso empezó a surtirse, razón por la cual hoy queremos comunicarle a la opinión pública lo siguiente. En referencia a las denuncias que se conocieron hace unos meses sobre presunto empleo irregular de las capacidades de inteligencia militar, y siguiendo la política institucional de cero tolerancia con la ejecución de conductas al margen de la ley, el Ministerio de Defensa Nacional se permite comunicar que desde el mismo momento en que se tuvo conocimiento de los presuntos hechos, se tomaron las medidas y se adelantaron las acciones que corresponden de acuerdo a la ley de la siguiente manera. En primer lugar, el Comando General de las Fuerzas Militares tiene aperturada una investigación disciplinaria y a su vez delegó a la Inspección General de las Fuerzas Militares para adelantar una verificación de procesos y protocolos que debe cumplir la inteligencia. En el auto de apertura de esta misma investigación se dispuso además lo siguiente, informar el inicio del proceso a la Procuraduría General de la Nación mediante oficio del 13 de enero de 2020 y compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que se adelante la respectiva investigación penal a través de oficio del 13 de enero de este año. En segundo lugar, la Inspección General del Ejército permanece atenta a los requerimientos de los diferentes entes de control. En tercer lugar, se realizaron cambios en la estructura de mando del Ejército Nacional, Estados mayores, direcciones y unidades operativas para dinamizar y mejorar las operaciones y los procesos de inteligencia. En cuarto lugar, finalizó ya la revisión estratégica de las capacidades de la inteligencia militar en su estructura, procedimientos, organización y especialmente en controles y protocolos de seguridad para el manejo de la información con el fin de erradicar la ejecución de prácticas que pudiesen ser contrarias a la ley de inteligencia, vulnerar los derechos de personas naturales o jurídicas y lesionar el buen nombre de la institución. En quinto lugar, hoy se apartarán del cargo y se retirarán del servicio activo 11 oficiales. Asimismo, un brigadier general solicitó su retiro voluntario del servicio activo. En sexto lugar, respetuosos de los procesos de investigación y en aras de garantizar el debido proceso y la presunción de inocencia, el Ejército Nacional ratifica que tomará acciones inmediatas frente a las decisiones que vayan adoptando los entes judiciales y de control. En séptimo lugar, el Ejército Nacional fortaleció la herramienta CISEI, Sistema de Control Estratégico Institucional para conocer comportamientos no ajustados a los principios y valores institucionales y así prevenir, combatir y sancionar de manera más expedita las situaciones que se presenten. En octavo lugar, los colombianos pueden estar seguros de que las decisiones adoptadas no afectan el desarrollo de las operaciones militares y por el contrario, buscan garantizar, fortalecer la institucionalidad y garantizar la seguridad y tranquilidad en todas las regiones del país. Finalmente, mantenemos el compromiso de cero tolerancia con cualquier actuación de integrantes de las fuerzas militares que sea contraria a la Constitución, a la ley, a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. queremos hacer énfasis en el día de hoy que dentro de los aspectos fundamentales para fortalecer la inteligencia militar ha finalizado el ejercicio de revisión estratégica al sistema de inteligencia tanto estratégico como del Ejército Nacional adelantado desde el mes de enero hasta el 27 de marzo del año en curso. Hubo una participación activa de más de un centenar de expertos en diferentes especialidades de la inteligencia militar con acompañamiento de validadores nacionales e internacionales. Se hizo especial énfasis en la revisión de técnicas, tácticas y procedimientos para la adecuación de protocolos más estrictos que garanticen la seguridad de la información. Importante, el fortalecimiento del talento humano que nos va a permitir seleccionar los hombres y mujeres más idóneos al servicio de la institución y de la patria. Se han implementado en este Comité de Revisión Estratégica numerosas medidas de control tanto humanas como técnicas que minimicen las posibilidades de actuaciones indebidas que afecten el buen nombre de la institución, los derechos de los ciudadanos o que sean contrarias a la ley de inteligencia. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ministro, dentro de los 11 oficiales todos son generales, se conoce si el que retiro es el general Quirós, por favor. Dentro de los oficiales que están en retiro, posteriormente se comunicará a la opinión pública, mientras tanto mantenemos estos nombres en reserva. ¿Son generales? Hemos hablado de que hay un oficial de grado brigadier general que hizo su solicitud de retiro del servicio activo. Es decir, en los otros 10 generales no son ninguno otro general. Eso lo haremos a conocer más adelante. ¿Son por casos de corrupción general? Con estas medidas lo que estamos buscando es mejorar los procesos de inteligencia y mejorar los temas de transparencia y cumplir todas las políticas emitidas por el Ministerio de Defensa Nacional, el Gobierno Nacional. ¿Hace cuánto se conocía de estos casos general? ¿Hace cuánto se tenía esta investigación? Estos casos vienen investigándose de tiempo atrás. El señor ministro fue muy claro en la apreciación al inicio que tan pronto se conocen estas denuncias se inician a hacer procesos en todas las direcciones tanto en el ámbito disciplinario penal y administrativo.